El siguiente contenido que verán a continuación sucedió en México. Lo que ven en este momento es la cuenta de Luan. En esta cuenta de TikTok, Luan normalmente comparte las actividades que hace su hijo, Joshua Lack. Todo parece normal, pero si se observan bien los videos, hay algo más que solo un niño divirtiéndose. Luan había compartido ya videos antes de darse cuenta de lo que sucedía. En estos se empezaban a mostrar sucesos muy extraños. Bienvenidos a esta zona de misterio. El día de hoy veremos esta pequeña historia, la cual es narrada a través de una secuencia de videos en TikTok por el usuario Luan. Todo empezó cuando Luan se dio cuenta de un incidente en frente de su casa. Como pueden ver son las 2.52 de la madrugada. Otra vez los perros ladriladre. A ver, nunca me había parado. Pero ahora sí me voy a asomar. A ver si puedo detectar por qué están ladriladre. Como no hay velador, dejan a los perros ahí sueltos. Entonces a ver qué pasa. Se ve todo muy tranquilo. Pero la verdad no se ve nada anormal. Mija, mija, se asomó alguien. Se está asomando alguien en la escuela. Se asomó alguien en la escuela, mija. Mira, otra vez, otra vez se asomó alguien. Párate para que veas que no estoy fallaseando. No es mentira. Es en serio. Mira, levántate. Levántate. Al levantarse y grabar, Luan captó algo. Una presencia extraña. Pudo haber sido una persona que se metió en la escuela. Pero algo queda claro. Es que lo que haya sido, se dio cuenta de que lo estaban viendo. Días después, Luan siguió subiendo videos. Pero a partir de uno de ellos, empezó la verdadera angustia. Hola, amigos de TikTok. Miren, estoy grabando este video más que nada. Porque ahorita mi hijo pequeñito. Tengo un hijo de dos añitos. Va a cumplir dos añitos. Ve. Se vino corriendo. Porque decía que algo señalaba. Algo vio. Miren. Aquí está. Se vino de la tienda corriendo. Les dicen que con este fondo puedes ver tus fantasmas. Algo así. No sé. Muy bien. Pero yo no he checado nada raro. Bueno, si en la tienda sí se caen cosas. O cuando bajamos para abrir la tienda, vemos que hay cosas tiradas. Lo único raro que yo he encontrado es eso. Ahorita. Y vean. ¿Qué vieron ahí? Aquí en la silla. Y últimamente el niño pues llora. O sea, va corriendo. Pueden ver aquí no hay nada. De hecho, hay una escuela aquí enfrente. Joshua lo afirmaba que había alguien más en el hogar. Pero ante los ojos de Luan, no podía ver nada. Así que decidió usar este filtro que le permitía ver un poco más allá. Ya en este punto, el ambiente se empezó a poner un poco más tenso. Tanto como para Luan, su esposa y su hijo. La misma noche después de lo ocurrido sucedió lo siguiente. Buenas, amigos. Bajé. Porque empezamos a escuchar ruidos y vine a dar una vuelta. Tenía miedo de que estuvieran abriendo la tienda o algo así. Pero no. Vean. No hay nada. Vean. Ah, cabrón. ¿Si vieron? No sé qué pasó. Pero mejor me voy, le digo a mi esposa. Porque esta chingadera se movió sola. Ya me está dando cosita. Es muy raro. En mi mente mira todo lo que se cayó. Se cayeron cosas, mija. ¿Ya prendiste tu cámara? Sí, ya. Ya estoy grabando. Deja, grabo acá de este lado donde se cayera el refresco, el juguete, el control. A ver, da mi chancita para yo grabar. Si quieres, graba ahí donde se ve, donde está oscuro, allá donde están las papas. Deja, prendo la luz. Bueno, está bien. Es que está muy oscuro. ¿Y luego qué tal si veo algo? Ay, aquí estoy yo, me dices, tranquila. Ay, no. Mejor tú graba de este lado. Y yo me voy y grabo de este otro donde está la cuna. Bueno, a ver, cámbiate. Es que mira, también acá está oscuro. Luan anuncia que llamó a un cura. Además, muestra las filmaciones de la tienda. Sus seguidores en TikTok le recomendaron que grabe la tienda en la noche, para ver qué ocurría. Como ustedes me pidieron, puse a grabar toda la noche. Ese mismo día, mi esposo y yo escuchamos ruidos. En la madrugada, bajamos a ver qué era. Nos pusimos a grabar. Y los celulares de la nada se apagaron teniendo pila. Ya no los pudimos echar a andar, los dejamos cargando y hasta el día siguiente. Una vez que me puse a checar los videos, me di cuenta que en mi celular, el video de cuando bajamos no se grabó, pero el de ella sí. La verdad, se ve algo sumamente impactante. Pero eso está empeorando porque ahora mi hija dice que ve una señora. Mi hijo sigue igual o peor de nervioso. Y mi esposa comenta que también ve una señorita de una mujer. Entonces, ya no sé qué hacer. Ya, esperemos que todo salga bien. Hola amigos, como les comenté, el día de ayer viene la señora que sabe magia blanca y magia negra. Hizo un ritual en la tienda y el negocio para expulsar estas cosas. Nos dejó esta vela y nos dijo que rezáramos para limpiar la energía porque estaba muy, muy, muy pesada. Así amaneció, se tronó. En cuanto empecé a rezar se fue la luz. Igual puede ser coincidencia. Sí, no me quiero sugestionar. Bueno, les platico rápido. Nos dice que son dos entidades malignas y lo que quieren es expulsarnos de la casa. No sabemos por qué, ¿ok? Pero ayer se puso la situación muy, muy, muy tensa en cuanto se fue. Se caían cosas, se oían susurros. En la madrugada en un clóset que tenemos enfrente de nuestra cama. Empezaron a tocar por dentro del clóset. Pude grabar el video. Ustedes van a ver todo lo que pasó. La verdad, nos fuimos a dormir al cuarto de los niños porque nos dio muchísimo miedo lo que pasó. Estamos muy cansados. Nos sentimos agotados como si nos hubieran quitado la energía. A ver qué pasa, amigos. A ver qué pasa. Hicimos grabar ahorita porque se está escuchando algo en el clóset. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Quieres algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No inventes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se abrió. Se abrió. Se abrió. Se abrió. Se abrió. Espérate. Cálmate. 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 ¿Hay alguien ahí? ¿Le podemos ayudar? ¿Necesitas algo? Dinos. Dinos. ¡Sense! ¿Necesitas algo? Dinos. ¡Dinos! ¡Sense! ¿Necesitas algo? Dinos. Normalmente, sentimos pánico al ver este tipo de videos. Otra experiencia muy diferente es estar en el momento exacto, fuera de la cámara, presenciando, sintiendo el frío en la habitación. tratando de darle una explicación a lo que estás viendo. ¡Se se muerde! ¡Alúzame! 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 ¡Espera! Espérate. ¡Alúzame! No hay nada, mira. No hay nada. No hay nada. No sé. No sé. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos con los niños. Vamos con los niños. Yo creo, mira. Aquí no hay nada. De este lado tampoco hay nada. Aquí tampoco. Vámonos con los niños. Vente. Lo que le estaba sucediendo a Luán y su familia, en este punto, ya había superado los límites de lo que normalmente suele ocurrir en este tipo de manifestaciones. La angustia que vive este hombre no se puede describir solo con un relato o mostrando un video. En realidad sí me da miedo, solo que es una forma como que de afrontar, no grabar. Yo sé que suena estúpido, pero es una forma como de no sentirte solo y decir, no estoy loco. Sí pasan las cosas, porque como lo comenté en el primer video, yo no creía en esto. Pensé que era algo normal hasta que empezó a evolucionar y ahorita pues digo, no estoy loco. De hecho, ahorita estoy solo. Mi esposa se está quedando con su hermana. Y pues nada, ¿no? Agradecerles su apoyo y pues aquí seguiremos en contacto contándoles lo que pase. Luán ya había jugado sus cartas, trayendo a un cura y a alguien para que le dé una limpia a su hogar. Pero con el paso de los días, todo esto empeoró. La presencia, la entidad, cada vez se hacía más fuerte. Cada vez se acercaba más a Luán y su familia. Cada vez estaba más cerca. Amigos, estoy en el baño. Me han estado tocando la puerta. Me siento muy nervioso, no sé qué hacer. Tocaron otra vez. Esa tira al promedio. Se ve una sombra. Miren, se está moviendo esto. Pero no hay nada aquí. No hay nada aquí. De este lado se ve una sombra, se ve una sombra. No sé qué hacer, amigos. Estoy un poco nervioso. Estoy un poco nervioso. Se oyó algo en la tienda. Venga, vamos a ver. Vamos a la tienda. Vamos a la tienda. Vamos a ver. Venga. 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 Unas rejas. Unas rejas se caían. Miren. Se oye algo al enfrente. Oigo un susurro. Un susurro. Hasta aquí llega la historia, pues prácticamente Luan ya no subió más videos. Quienes presenciamos quedamos a la expectativa de lo ocurrido. Y la persona que pasó por todo esto se despide de la siguiente manera con un último video. Hola, buenos días, amigos. Este video es para agradecerles a todos ustedes que han estado pendientes y preguntando por nosotros. Estamos bien. Nos han venido a ayudar y esto se ha calmado. Apenas el día de hoy ya empezó algo ajetreado. Pero esto es para avisarles a todos ustedes que voy a hacer un live en estos días. Ahí voy a responder todas sus dudas. Varios detalles que tengo pendientes de videos y de otras cosas que ustedes no saben todavía. Me pidieron que hiciera un Instagram. En Instagram la verdad nada más lo hago para poder estar mejor comunicado con ustedes. ¿Por qué? Porque TikTok te limita mucho. Si a algunos de ustedes no quieren ir a Instagram o no les interesa, no pasa nada de verdad. Es solamente para esas personas que me escriben y que están mucho al pendiente. Porque hay mucha gente que me escribe. Y les digo, varios detalles los tocaré en el live. Y pues nada, agradecerles. Estamos en el momento bien. Muchísimas gracias a todos. Algunos lo relatan como una entidad demoníaca. Hechizo malicioso en su hogar, una bruja e incluso es similar a relatos de personas que son acosadas por presencias no terrestres. Bueno mis amigos, hemos llegado a la parte final de este video. Comenta si te gustó la historia, dale like y suscríbete al canal para que estés al tanto de más contenido similar. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!